Hola amigos de NERCA20.com, ¿cómo están? Estamos aquí con Paulina Díaz, que es gerente de Mercado Técnico de Paula México. Y tenemos varias preguntitas que hacerle. Hay varias cosas que nos llamaron la atención de estos productos que vemos aquí. Entonces, bienvenida Paulina. Gracias por invitarme. No, y gracias por nosotros, a ti por dejarnos de preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con Fusty? De repente aparece este producto, lo vemos en todas partes, se parece a otro que ustedes manejaban, que distribuían. ¿Qué pasó ahí? Pregúntanos. Pues en realidad, Fusty es una nueva parte de Técnico que estamos lanzando en México y en todos los 20 países. Y pues simplemente es un producto nuevo que queremos empujar. Sabemos que la categoría de antes tiene un gran potencial y queremos seguir haciéndola crecer. Este producto cumple como con todas las características que todos los productos en Coca-Cola tienen, tiene ciertos estándares y bueno, es... Y a los de la generación ya les encantan ustedes. ¿Por qué les encantan ustedes a la lluvia? No sé, son como frescos, como que... vinieron a cambiar el refresco, pero se me hacía agua. ¿Con qué punto intermedia para nosotros? Yo digo, no sé. De repente hubo una onda de un consumidor mucho más exigente que demandó algo menos, un poco más sano que el refresco. Yo tengo una pregunta ahí. Justo estábamos hablando de lo que lo teníamos visto, ¿no? ¿Por qué les gustan los alimentos mucho más naturales? ¿Por qué no hay más etiquetas a ustedes? ¿Vas a hacer el refresco? Porque los más comprometidos, los gustan más frescos como nosotros. Pero bueno, en fin. ¿Quién está tomando este té? Pues justo ese tipo de gente, ¿no? La gente que está dispuesta a probar cosas nuevas, que... pues que le pasan los intereses, pues que no le importa probar cosas nuevas y que le gusta algo fresco, algo diferente. Las marcas suena les van a hacer un marketing que sea relevante para el consumidor. Entonces, cuando algo es, ¿no? Apiling a ti y que te llama la atención, pues es donde conectas y te puedes enganchar con una marca. Bueno, en el caso de Ciel, ¿no? Por el interés que tenemos de seguir fomentando a las pasiones de la gente que lo consume y demás, encontramos una forma diferente de hacerlo con Kanana, que nos enseñaba o nos ayudaba a mostrar cómo puede ser este verano y cómo son todas estas cosas que piensas en un minuto, que en un minuto se está caída en, ¿no? En paracaídas que... ¿Y por qué haces en YouTube? Bueno, finalmente nuestra tarde está muy metido en internet y este... y creemos que era una forma diferente. O sea, queremos hacer las cosas distintas, queremos hacerlas a nuestra propia forma, ¿no? Desde cómo colapsamos la botella y darnos la vuelta, ¿no? Es una manera muy única. Pues esto también puede ser una muy buena opción, ¿no? En la que en 30 segundos te muestro un cachito de lo que puede ser la vida de Pekas o cómo vivió Teo su verano. Y en YouTube te estoy enseñando en casi nueve minutos lo que piensa Pekas cuando cae en un minuto en esta caída, ¿no? Pues mira, ahorita la verdad es que no lo tengo tan así, pero sí lo que queremos es que la gente nos comparta es cómo vivir en este verano, ¿no? O sea, porque finalmente lo que queremos es que tengan un minado activo, que vivan estas historias y creen. Que son historias que a lo mejor pasan los años y sigues acordándote. Y a mí me encantaría que me digan así, fíjate que mi verano pasó esto, ¿no? Mi historia de verano fue esta. Al contrario, por favor, manda en la... Y es cuando las marcas se vuelven como parte de la vida, ¿no? De las personas. O sea, no se trata de que impongan productos o servicios. Simplemente se adaptan al día a día y a un viaje y a una experiencia de una persona. Exacto. No, al final es ser de ida y de venida, ¿no? Es algo que compartimos y que vamos creando entonces en conjunto. Si fueran personas, por ejemplo, Ciel, ¿y qué es usted? ¿Cómo serían? ¿Quiénes serían? ¿Serían hombres? ¿Serían mujeres? Pues, mira, en el caso de Ciel, creo que Pekas es un muy buen ejemplo, ¿no? Este, es alguien que tiene miedos pero que finalmente no se detiene, que sabe que le gusta, que le apasiona, que quiere dejar, que quiere salir, que quiere conocer y se avienta a hacer algo que a pesar de hasta fuego este miedo, termina siempre. ¿No? Y que tiene muy claro hacia donde quiere. Y, por otro lado, Fusty es pues esta persona que le gusta probar cosas nuevas, que va creando, que va fusionando. Fusty se lanzó el primero de mayo y se lanzó, digo, en 20 países como Colombia, Ecuador, Costa Rica, Parúba. El primo sería, ¿no? Tú quieres ver el medio forever. Exacto, la siente, tú dices. Ajá. Yo, definitivamente. Este también es como Mediveni Reiger, ¿no? Sí, es como Mediveni Reiger, esto es para los fornos forever, estamos ya tomando un té. Sí, ya. Porque nuestra vida, nuestras fiestas nos han llamado a tener problemas gastricos, probablemente. Pero yo no he quedado mucho por arte, a mí me gustó. O sea, el agua, pues yo no me enfoco muchas veces tanto en una marca en especial. Pero yo, yo tengo más que aquí a ti, amigo. Fíjate que yo el otro día fuimos a una cosa de ballet, de unas chavitas de 5 años. Y le dije a su mamá, ¿qué quieres de tomar? Ay, A-Trade, ay, este, Coca-Cola, refresco. Água. Y yo, wow, qué onda, ¿no? Es que las generaciones, yo de chiquita nunca, si iba al super con mi mamá, nunca le pedí una botita de agua. ¿Qué onda? ¿No? Sí. Al final ha cambiado, ha cambiado lo, ¿no? Como la forma en que consumimos el agua y... Yo creo que es importante tener al final, mientras estés hidratado y tengas como, ¿no? La energía suficiente para hacer lo que necesites hacer. Bueno, además de todos mis productos, pues tenemos un gran portafolio, muchachos, consumalo. No, la verdad es que tiene el portafolio que se ofrece aquí en la compañía. Pues todos, ¿no? Sirven para hidratar, para refrescar, para disfrutar y... Bueno, a mí se me ocurre una última pregunta. Nos ve mucha gente joven que quiere ser creyente de marca en algún momento. ¿Qué se siente tener dos productos como estos? No solo en el teléfono, sino dos. ¿Qué haces? La verdad es que es increíble. O sea... Yo sí... Me pasó algo de la semana pasada. Estaba en una junta y estábamos presentando planes de entre este año y el año que entré. Sí. Y... Es algo que... Me apasiona y que... Ojalá no me quede hacer mucho tiempo. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias. ¿Cómo pueden buscar el video de pecas en Youtube? En Youtube.com de Aguilar Ciel. Y se llama en un minuto. ¿En un minuto? En un minuto. Pueden poner en un minuto, Ciel, Peca... Sí, en un minuto. Ya está. Exacto. Justo. Pues gracias por acompañarnos. Amigos de Mercadite.com. Si quieren ya ir a un minuto. Por mí no se me ocurrió el día de hoy. Gracias. Nos vemos en la próxima entrega y en el próximo podcast. Gracias.